Las autoridades capturaron en las últimas horas al indígena uruguaco Limorio Rafael Mejía, de 36 años, señalado de secuestrar y abusar sexualmente a su sobrina de 13 años. Después de 27 días de inmensa búsqueda, el hombre fue ubicado y aprendido al parecer en jurisdicción del municipio de Manaure, donde los encontraron con la menor que raptó el 27 de julio cuando se encontraba de visita en casa de su hermana en Pueblo Bello. Desde el pasado 27 de julio, cuando por parte del Comando de Policía César se conoce de la desaparición de una niña de 13 años, se inicia una búsqueda en toda la parte norte del departamento. Es así como el día de hoy, en horas de la madrugada, se logra llegar a una residencia del municipio de Manaure, en el barrio centro más específicamente, en donde se ubica a la menor de edad, la cual viene de una familia arhuaca. Estaba en compañía de una persona de 34 años de edad. Al momento se le restablecen los derechos a la menor y a la persona con quien estaba se le captura por secuestro simple. Al momento está en proceso de judicialización y presentación ante autoridad competente. Con esto, aunamos una vez la articulación entre la fuerza pública y la comunidad basados en la información para lograr buenos objetivos y resultados. El detenido que fue puesto a disposición de la Fiscalía enfrentará cargos por secuestro, acceso carnal violento y abuso de confianza. Mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar iniciará un proceso de restablecimiento de derechos de la niña. De acuerdo con la denuncia de la madre de la menor, su hermano Liborio llegó de Bayudupar a visitarla y después de cuatro días de estar en su casa, desapareció con la niña de 13 años. Como de costumbre, nos levantamos a las 4 y 40 de la mañana. Empezamos a llamar a la niña y no contestaba. En ese momento, mi otra hija de 10 años se levanta y me dice que ella no estaba. Fui a revisar la hamaca donde dormía mi hermano y estaba vacía, relató la madre de la menor. Desde entonces, se inició la búsqueda acudiendo a las autoridades del pueblo, a la comunidad y a la Fiscalía para dar con su paradero. Rechazamos rotundamente el hecho que ha pasado con esta menor arhuaca. De hecho, nosotros cuando tuvimos conocimiento, iniciamos a tocar puertas y a hacer múltiples cosas por las redes sociales, con el apoyo de ustedes también, de los medios de comunicación, para dar con el paradero de este sujeto. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.